Estoy muy contento, muy contento de estar por aquí, de esta gira de tres días, ya la esperaba. Y no, de veras, para mí me da mucho gusto, porque estos tres, cuatro días, ahorita la Semana Santa, me la pasé en el rancho, yo soy del rancho. Y la verdad, extraña uno mucho andar al aire libre, en la naturaleza. Entonces, literalmente ayer llegué a Guanajuato, del rancho, del rancho para acá. Estamos hablando para este año, ya están 50 millones de pesos, 50 millones de pesos para empezar a hacer ya el edificio de la Universidad de Guanajuato. Este va a ser un emblema aquí para Tierra Blanca. Yo les puedo decir que va a ser la mejor obra, la mejor obra en toda la historia de Tierra Blanca es la Universidad de Guanajuato. Son los primeros 50 millones de otros que van a venir llegando. Aquí van a tener la universidad, literalmente, a las puertas de su casa. Esta Universidad de Guanajuato tan esperada por años, décadas. Hace años se conformaba ya uno con la secundaria. Y después, la prepa, ya mínimo la preparatoria. Hoy tiene la universidad. ¿Y qué universidad? No es cualquiera. Estamos hablando de las 10 mejores a nivel nacional. O sea, de las mejores universidades en el país, la tienen aquí en Tierra Blanca. Vamos a hablar de más temas ahorita en el otro evento. Más temas sociales. Cómo son los techos dignos, cómo son las carreteras, calles, etcétera. Que va a ser un tema más social allá. Pero hay algo que no quiero dejar de lado. No se me olvida, cuando estamos en la cancha, en campaña, una de las peticiones muy concretas que me hacían en el tema del agua. Me decían, oye, gobernador, el agua. Le dije, va al pozo. No más, háganme bien en estudio, para que no le van a fallar. Que este pozo les dé agua. Porque está difícil encontrar agua. Ojalá y en la primera tengamos el agua. Y si no, yo no soy de los que digo, pues yo era el descumplice, el pozo no salió agua y ahí se ve. No. Esperemos que en la primera salga el agua. Y si no saliese, ojalá y de veras no sea así. Hasta que no salga agua. Pero eso sí, se los quiero dejar muy bien claros. Hasta que no tengan garantizado el tema del agua. Entonces, aquí nada más, entre más rápido me den el estudio, mejor. Gracias a todos los presentes aquí por haber estado en este evento. Aquí estamos para apoyarles. Aquí vamos a andar tres días. Cualquier cosa, si no me agarran aquí, me agarran en Santa Catarina, en Victoria, en Doctor Mor, aquí voy a andar. Por cualquier cosa que se ofrezca. Aquí vamos a andar.